Segunda, que Cristiancito, ¿quién sabe qué le diste vos? Veste, lo mío, mío, que no me sacó mi plática. Ah, no, no, es que él solo salió, yo iba para la plática de él. Dice, ah, dice, no, 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 dice, yo no voy a mi mamá en agua. Dice, oye, ¿qué va a dar a mí? Uso loco, yo no tenía, cuando él iba yo iba a venir. ¿Pero por qué sacas ese plan? Yo no sé, de él. No me, es que vos sos en casa. Y el puñado de Cristian tiene escopeta, ya te ve competear. Dice que si volviste acá a la pistola, te espera con la escopeta aquí enfrente. Dice, ah, tiene escopeta. Pero acá metiendo carretas, no metiendo carretas. ¿Sabes qué es lo que le digo, papá? ¿Sabes qué es lo que le digo? Este es loco, si solo con una pistola lo puedes tranquilizar. Pero le dice el tema, mi cuñado, Tiene pistola, tiene tanquetas y tiene cohetes y tiene cañón. Entonces, pará, le digo yo, y le digo yo, mirá, le digo. Y ya sabes, yo lo que le dije yo, pues, opa, mirá, no.